Me dicen el cabrón, porque yo soy cartabrón cuando toco mejor De sur a norte no ha quedado mi corazón, ganó lo que hace con la pinta de este varón Baila y picaflor solo yo, saque viruta bailando en el salón Soy buena mami, buena amigo, si en un tren se juego el corazón ¿Quién pudiera ser celoreno pa' que no adorne con ese ramo tan seductor? Usted es un oso, muy pretensioso Me voy al mazo por sus ojos y esa roquita que Dios me dio Es por usted, se juega entero el cabrón Hágame el favor de oírme dos palabras, para solo dos palabras Basta cerrarme un ojo si se acerca con la punta del paraguas Yo le suplico que a mi poca precaución otorgue su perdón Pues coronado desde luego quiero ser Gracias señor No sería muchísimo mejor cerrar un paraguita de los dos Y así juntitos, agarraditos, marcharlos al café de San Marcial Mandar que nos preparen de seguir un solomillo y unos langostín Y unas chuletas y unas croquetas ¿Qué tal? No me parece tal Que ya, oh, tan superior se va a llevar el buen señor Ay, no sé qué pasa por mí Me da tu amor Decirte a usted que sí Y si él vive yaudí Ya usted verá lo que hay aquí Y apreciará que el corazón Rillendo de algo Diga usted Y si nos mirá junto a mi mamá Su mamá Y pues, tapándonos así no nos verá ¿No nos verá? Por supuesto Que usted me solicita con buen fin Oh, sin duda alguna ¿Por qué soltero? Por mi fortuna ¿Su nombre? Julio Ortiz ¿El actriz? ¿El actor? ¡Uy, qué horror! ¿Qué mamá tiene usted y yo trae de aquí? Ya lo sé Esas son Abre la duría que andan por ahí ¡Qué maldad! ¿Un juez de hoy? Yo te ha de ser el dueño de mi amor ¿Qué voy a hacer? Jure morir y quedarse Yo se lo juro a usted Jure que ha de inventarse Eso sí que no lo sé Vámonos ya paloma mía que el café De aquí está muy larguito Muevelo mojado Tanto mejoré Tomar un cochecito Sal he fechado con mi tipo seductor Santo por el maviator ¡Ay, granita hermosa! Tengo de llegar ¡No, granita hermosa! ¡La granita hermosa! Frienda Nunca está volado más Que también se va Cuídame la sargento Que pronto de volver por ella Adiós, Frienda No, tatita, no quiero casarme con el comandante Cuitiño Tiene que ser mi hija, por su tata, por su tata que está viejo Y no puede enfrentarse con fuerza superior No, tatita, no Hágalo, mi hija, por su tata y por el bien suyo, mi hijita Es dolor, no sabe que soy la novia de Juan Cuello No, tata, no Ya no hay tata que barra, mi hija, tienes que ser el cálido Virgencita buena, amparame No permita que se marchita mi juventud Junto a un hombre que odio Oh, virgencita buena No dejes que muera de amor Hoy coge el fuego en mi frente Llevo la cruz del destino Y acaso, si fue el camino Tal vez será el del amor Tus r yar no te s�en El perfume en mi anteo El perfume de él Estoy y al recreate Llevo la cruz del destino Mi mujer está la cruz del destino Y está mi mujer hagan De nada, llame la mente, me tengo por qué juro. ¿Cuándo fue eso? El mismo que llegue en su busca, no sufra más frientes que aquel gancho pasarle el ángel y libertarle a su dolor. ¡Vamos! 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 para la esquina de mi ilusión. Usted es un dioso, muy pretencioso. Adiós, paloma, por esos ojos, cuentos, santo, cortaría yo. Adiós, adiós, tiene ruido en mi corazón. Me dicen que muré porque yo soy cartabero cuando te pongo a cor. De sur a norte no ha quedado ni un corazón. Ya no lo que hace con la pinta de este balón. Baila y viz, pica, flor, solo yo. Saca viruta bailando en el salón. Soy buena mamá y buen amigo, si en un trance juego el corazón. ¿Quién pudiera ser celorero pa' que lo adorne con ese remoto tan seductor? Usted es un dioso, muy pretencioso. Me voy al mazo por sus ojos y esa roquita que Dios le dio. Es por usted. ¿Eh? Se juega entero el tabuleo. ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de Buenos Aires que se va en el corteñito y que yo soy más compadrito que en esta tierra nació y que yo soy más compadrito que se va en el corteñito y que yo soy más compadrito 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 que en esta tierra nació que yo soy más compadrito que yo soy más compadrito y que yo soy más compadrito